Vinieron unos jóvenes que han dado su palabra, han dado el testimonio. Pero algo de lo que más me impactó fue una chica que estuvo aquí compartiendo y ella hizo una analogía de a quién le sirves, si a Dios o al temor. Dice un salvo que Dios juzga en medio de los dioses. El Señor es Señor de señores, Rey de reyes, pero hay otros más pequeños que quieren tomar su sitio y yo entendí que el temor era alguien que quería tomar el puesto de Dios. Y muchos estábamos tomando ese temor en lugar de Dios. Y la chica dice, ¿tú qué es lo que temes o a quién le temes? La palabra de Dios dice, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Él tiene alimento para mi casa. Ahora, si yo estoy escuchando el temor cuando me dices, no diezmes, porque ¿cómo vas a llegar a fin de mes? Si estoy escuchando el temor que me dice, no hagas esto porque tal vez esto es lo mejor. Cuando tú dejas que ese temor tome tu razón y te saque del camino. Entonces, yo entendí a qué Dios le sirves. Tú le sirves al Rey de reyes o le estás sirviendo a unos dioses que están fuera de la presencia de Dios. Porque el Señor los echó fuera, al temor. Toda atadura la echó fuera. Ahora nosotros estamos viniendo a casa de papá para ser libres. Para poder decir, Señor, queremos confiar en Ti. Y podemos descansar. No importa cómo el mundo se levante, hoy hemos tomado una decisión de descansar en el Señor. Que Tú puedas decir, Señor, yo me apoyo en Tu Palabra. No soy un religioso más, sino que descanso en Ti. Y entonces, cuando tú descansas, el Señor se levanta. Y va a empezar a hacer la obra que tú no puedes hacer. Las almas que están viniendo a Estepón a buscar del alimento, de la Palabra de Dios. No es porque haya un buen predicador o no es porque haya algo humano. Es algo sobrenatural que está siendo derramado en nuestras vidas. Es la presencia de Dios que está atrayendo a sus hijos, que los está despertando. No es algo que nosotros estemos intentando convencer al mundo. Ven y busca del Señor porque es lo mejor. Entendemos que es lo mejor para Ti. No. Es algo sobrenatural. Es algo que cuando tú puedes entrar, tú dices, es algo que no tiene una explicación. Es la presencia de Dios que ha puesto, ha inclinado su oído y ha escuchado nuestras súplicas. Y España va a experimentar un avivamiento. Porque tú lo estás experimentando cuando tú vas a tu trabajo, cuando vas a tu casa. Y cuando... no quiero decir que no hay dificultades. Hay dificultades en nuestra vida. Hay dificultades en nuestra casa. Pero tú has tomado la decisión de servirle a Jehová. Cuando tú has tomado la decisión de servirle a Dios. No importa. Soy libre. Jesucristo dijo, si te piden que cargue una milla, carga dos. Y ese día el Señor te complicará la fuerza. No esperes. Si tú te haces flojo el día del trabajo, mañana te dan más fuerza. No. Si el día del trabajo te entra pereza, te entra sueño, mañana te va a costar el doble. Si tú hoy te esfuerzas, hoy te levantas. La dificultad, el problema que venga, la necesidad. Y tú lo enfrentas. Entonces mañana va a ser más fácil poderlo volver a enfrentar. Porque tú estás practicando. Pero si no lo dejamos, entonces dice, la fuerza te será quitada. Y mañana decimos, pastor, el problema era así. Ahora está de dos metros. Y Dios lo que nos está diciendo es que nos levantemos. Que nos ha mugido. Tú tienes poder para decirle a la necesidad, al problema, a la enfermedad, fuera. Y entonces tú empiezas a cambiar de posición. Ya tú no ves el problema más grande, ya tú lo ves más pequeño. Cada vez lo ves más pequeño hasta que desaparece. Porque el Señor quiere que tú tomes autoridad. Y esa autoridad la perfeccionamos cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios. Y el Señor quiere restaurar nuestra relación con Dios. Con Él. Cuando tú puedes cara a cara decirle, mi vida está así. Y el Señor puede traerte lo que tú necesitas. En Lucas capítulo 7, versículo 41 al 47, dice. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios, cada uno siente el amor hacia Dios. Es algo sobrenatural cuando alguien te pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? Es una fuerza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y el mundo no entiende, pero el que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú puedes tener ese perdón de Dios. Cuando tú puedes saber que el Señor no lo está juzgando, sino que está extendiendo su mano. Y te está diciendo, mira, tus pecados te son perdonados. No importa lo que has hecho. Importa cómo tú has recibido el perdón. Y yo creo que hay muchos de nosotros que hemos sido perdonados de todas las maldades que hemos hecho. Aún de las que tú creías que nadie conoce. Porque la Biblia habla de que nosotros los hombres tenemos, o en nosotros hay dos hombres. El hombre externo, el hombre que tú estás viendo ahora mismo, el que se ducha, se arregla, se perfuma. Pero dentro de mí hay otro hombre interno. La Biblia dice que mientras el hombre externo se envejece o se deteriora, el interno crece. Y alcanza la plenitud de Cristo. Pero cuando el hombre interno reconoce el amor de Dios, mira, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu relación con tus amigos, va a cambiar completamente. Porque ese es el principio del alivamiento. Cuando tú puedas extender la misericordia que Dios tuvo contigo, cuando tú la puedas extender a otro, a uno, a los más allegados, que Dios tuvo contigo, 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 que Dios tuvo contigo